MÉXICO MÉXICO やっぱりこの階級で日本でやってても仕方ないなっていうのがあるんで 海外に足を踏み入れて自分が通用するのかっていうのをチャレンジはしたいです MÉXICO 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 Me he quedado bastante a la semana. Así que lo que me parece que me puede hacer que me pueda ayudar a esto. Lo que me parece que es algo muy fácil. Pero, lo que me parece que me parece bien. Lo que me parece que me parece que lo mejor. Me parece que me parece que me parece que me parece que lo mejor. ¿Qué es eso? Yo he jugado en el equipo de la mano, pero como se me quedó en el equipo de descanso, desde el equipo de descanso como la mano de lo que me quedó en el equipo, y el equipo de descanso, es un buen juego alto, pero el equipo del equipo de descanso. Pero esto no es como un equipo de descanso. Ya más allá de la jugadora, y internally la jugador es una vez que se hace la jugadora. Mejora y lo meITan en el juego, dice que este jugador y a mi sentimiento. Así que sigue, me Billings de este jugador y mePapota el jugador, publicamente impuestos de la jugador del jugador. Lo que pasa porque no tengo que bajar a el jugador. Mejoro que yo fui a tu jugador, ¿Qué es eso? pero me parece que me parece que me parece que me parece ¿Qué es lo que se puede hacer? En general, me parece que no me ha gustado el mismo tiempo. Pero, me parece que no me ha gustado el mismo tiempo. En general, me parece que no me gusta el mismo tiempo. Si, si es una jugada, ya no te preocupes. Pero ya sabes que la jugada en el final del round de la jugada se solucionó. como lo que está en el momento de hacer el ritmo como lo que está en el momento de hacer el ritmo pero es muy importante en mi vida en mi vida en el momento de ser el punto de la vida me gusta que no es así el momento de ser el punto de la vida me lo sacro de malo. Si te da bien, te lo sacro de malo. Tu sabes que... Si te llega de malo un parco, solo con un parco de Karate. Si te da malo, me pones malo. Tu sabes que no te lo sacro. Entonces... Si te lo sacro de malo, Pero si es un poco más rápido, si es un poco más rápido. ¿Por qué? Pero bueno... No, 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 no. ¿pai другos vez más? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Sí, ¿iya? Uri en tu carrera. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!